La vaca El gato Miau 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 Por la vaca La vaca En la granja De Pepito Hay diez patos Que hacen guau Con el pato El pato Cuau 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 Por el gato Miau 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 Por la vaca La vaca En la granja De Pepito Hay diez cabras Que hacen guau Con la cabra La cabra Bebe Con el pato El pato Cuau 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 Con el gato Miau 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 Por la vaca La vaca Mu 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 ¡La vaca! ¡La vaca! ¡Mum! 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 ¡En la caja de Pepito! ¡Mía! ¡Mía! ¡Branjero dónde estás! ¡Branjero dónde estás! ¡La, la, 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 la! ¡En el valleto estás! ¡Granjero con quién vas! ¡Granjero con quién vas! ¡La, la, 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 la! ¡Con tu mujer tú vas! ¡Mujer, tú con quién vas! ¡Mujer, tú con quién vas! ¡La, la, 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 la! ¡Con el niño tú vas! Y niño con quien vas, y niño con quien vas La latralara con la niñera vas Niñera con quien vas, niñera con quien vas La latralara con el perrito vas Perrito, ¿con quién vas? Perrito, ¿con quién vas? La, la, tralara, con el gatito vas Gatito, ¿con quién vas? Gatito, ¿con quién vas? La, la, tralara, con el ratón tú vas Yo querría un hogar donde vea el pasear Antílopes, ciervos, jugar Donde nada me pueda a mí desanimar Y el sol no se vaya a apagar La cordillera es mi hogar Veo antílopes, ciervos, jugar Donde nada me puede a mí desanimar Y el sol nunca se va a apagar Donde puro es el aire, la brisa además Solo desprende tranquilidad Mi querido hogar no cambiaré jamás Por mucho que brille la ciudad La cordillera es mi hogar Veo antílopes, ciervos, jugar Donde nada me puede a mí desanimar Y el sol nunca se va a apagar Vengan a ver mi granja, vengan todos Vengan a ver mi granja que es hermosa Y el perro hace así Y el perro hace así Vengan a ver mi granja, vengan todos Vengan a ver mi granja que es hermosa Y el perro hace así Vengan a ver mi granja que es hermosa Vengan a ver mi granja que es hermosa Y el perro hace así Vengan a ver mi granja que es hermosa Vengan a ver mi granja que es hermosa